Celeste Yvonne, jugadora de Estados Unidos, colombiana, de parte de su madre, pero también tiene sangre de Estados Unidos. Háblanos acerca de esta experiencia de la Liga de Naciones 3x3. Es muy bien, porque alguien de los Estados Unidos que es latina puede venir aquí y competir con otros equipos de diferentes países. Entonces, es una buena experiencia. Bueno, podemos ver tu pedigree. Tienes un buen resumen con dos campeonatos mundiales, también otro campeonato medalla de oro. Háblanos acerca de ese cambio del baloncesto tradicional con este baloncesto 3x3. Sí, es muy diferente. Es mi primer vez que estoy jugando 3x3, pero me gusta porque es muy rápido y tiene que cambiar de diferente ofencia y diferencia. Entonces, me gusta competir a todo. Jugando baloncesto es mi idea. ¿Cómo has visto el clima, el calor de la gente? Aunque no estamos jugando en un espacio abierto, pero sí se siente lo dominicano aquí dentro. ¿Cómo ha sido la experiencia para ti? Muy bueno. Es bueno ir a ver diferentes personas que hablan diferente, pero también puede hablar español y todo mi equipo está diciendo que necesito traducir y aquí y eso. Entonces, es muy bueno. La clima aquí me gusta el calor, entonces me gusta quedar así en la piscina, pero es muy bueno. 9-0 tiene el equipo estadounidense y tres victorias consecutivas en tres días. Arriesgar el invicto en cada juego que se avecina a partir del miércoles hasta la final del viernes. ¿Cómo es el reto para el equipo norteamericano? Es muy bueno. Es bueno para nosotros. Vamos a paliar con los otros equipos y continuar compitiendo con ellos. Muchísimas gracias el este y mucho beso. Gracias.